Lidita Tú eres mi esperanza bendita Mi razón de vivir Mi consuelo y mi luz En el querer no hay que perder el tiempo Porque la vida muy pronto se nos va Por eso te idolatro y te beso Y en mi fiel corazón siempre te he de llevar Tú eres mi esperanza bendita Mi razón de vivir Mi consuelo y mi luz En el querer no hay que perder el tiempo Porque la vida muy pronto se nos va Y por eso te idolatro y te beso Y en mi fiel corazón Siempre te he de llevar Siempre te he de llevar Siempre te he de llevar No te voy a llevar No te voy a llevar No te voy a llevar El aire no hay que perder el tiempo Y en mi fiel corazón No te voy a llevar Gracias por ver el video.